que tal amigos a todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno como hacemos temprano dentro del canal compartimos las predicciones que nos llega desde nuestras bases de datos que contratamos en esta ocasión nos está llegando información de cuatro partidos de la república checa 2 de la national league 2 de las 2 de la first league tenemos un partido de la superliga dinamarca tenemos el brombi contra el son es que lo está cargando que lo gane el local tenemos partidos de islas faroe de la premier league de islas faroe tenemos tres partidos perdón cuatro partidos de la tercera división de alemania tenemos un partido de la división de israel relegation group y tenemos tres partidos de polonia de la first league entonces pueden llegar a ver toda nuestra información que voy a estar que voy a estar compartiendo con todos ustedes en la descripción van a poder estar descargando nuestro pantallazo también a través de mi grupo de watts y también a través de mi cuenta de twitter obviamente estamos haciendo este pequeño espacio para todas esas personas que gustan de las apuestas gustan de irse a los sitios de apuestas y checar todo este tipo de información bueno lo voy a estar dejando acá una aclaración el día miércoles y el día jueves vamos a estar descargando no voy a estar subiendo predicciones no vamos a estar esperando hasta los bloques que nos van a estar llegando el día viernes sábado y domingo que va a estar bastante bastante interesante y si señores también nos estamos preparando para recibir toda la información de lo que va a ser la serie a la premier league y también lo que va a ser la liga de españa ya estamos ya nos hemos arreglado directamente con nuestro proveedor para que podamos tener acceso a toda esa información recuerden viene con los momios más actualizados todo esto los momentos más actualizados y obviamente viene en la descripción a qué liga pertenece como tal y a qué país para que sea muy fácil identificar en los sitios de apuestas y puedan encontrar estos partidos de manera mucho más rápida cuídense mucho recuerden en la descripción está está el pantallazo para que lo puedan estar descargando llevarlos a hablar y compartir en sus redes sociales cuídense mucho hasta luego ni Gracias.